Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Hongo cándida en gente flaca! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarles hoy de cómo es que el hongo cándida ataca todos los cuerpos incluyendo los cuerpos de la gente flaca. Muchas veces ustedes me ven, gente delgada perdón, ustedes me ven hablar de la cándida. En el libro El Poder del Metabolismo me oyen hablar mucho de este hongo cándida, se llama cándida albicans. Es un hongo muy invasivo, hay una gran infección en la población. Esa infección viene por distintas razones, pero el exceso de uso de antibióticos que se utilizan, que matan la flora intestinal normal, la flora vaginal de la mujer que está muerta por los antibióticos y ahora el hongo se desarrolla, el exceso de azúcar, de pan, de harina, de almidones, los carbohidratos refinados, todo eso hace crecer el hongo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un momentito, voy a la pizarra, vamos a hablar un momentito del tema de por qué pasan los flacos, ¿no?, fíjense. Generalmente pues la gente que no sabe mucho de esto pues piensa y yo mismo pensaba hace años que la gente que tenía mucho, mucho hongo siempre eran los gorditos o eran los diabéticos, ¿verdad? Ese era como mi pensar. A través de más de 15 años de trabajo que he tenido en los centros NaturalSlim, que pues ahora estamos en México, estamos por abrir en Bogotá, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, pues hemos trabajado con más de 50 mil personas, por lo menos en Puerto Rico hemos trabajado con más de 50 mil personas. Y esas personas siempre que vienen de nosotros quieren mejorar su metabolismo. El metabolismo es lo que crea la energía del cuerpo, ¿ok? Y esa energía es la energía que se puede utilizar para hacer movimiento. La característica principal de las cosas vivas es que se mueven y las cosas muertas no se mueven. Así que todo lo que sea movimiento significa que hay vida, pero esa vida no puede tener movimiento ni se llamaría vida si no hubiera una energía que crea el movimiento, porque no se puede crear movimiento sin energía. Quiere decir que ese movimiento que nosotros llamamos vida, ¿verdad?, y podemos llamarle vida saludable, ¿no?, tiene que ver con el metabolismo. O sea cuando algo afecta el metabolismo, pues afecta y reduce la creación de energía. Si reduce la creación de energía va a reducir la capacidad del cuerpo de moverse y al reducir la capacidad de moverse está afectando la vida saludable. Por lo tanto cuando uno está trabajando con el metabolismo está trabajando con la fuente de la vida. Así que en la medida en que uno entiende estos temas del metabolismo, pues está trabajando con los temas que controlan la salud. El libro El Poder del Metabolismo no es otra cosa que como un resumen de lo que se ha descubierto en más de 15 años de trabajo que funciona. Esto es pues lo que funciona, lo que es. O sea no tiene discusión porque es imposible que no funcione. Hay un montón de ciencia detrás de esto, pero el libro no entra en los aspectos científicos porque está escrito para gente común como usted y como yo. La ciencia pues que la usan los científicos. Yo uso la ciencia para extraer las verdades y luego me dedico a explicarlas de forma sencilla porque necesito que el mensaje llegue. No necesito impresionarles a ustedes con lo que yo sé porque aquí la clave es que usted se mejore y que usted ayude a los suyos, ¿no? Eso es lo que realmente es valioso, ¿no? Entonces, ¿por qué los flacos pueden llegar a tener mucho hongo cándida? Por ejemplo a nosotros a veces el tipo de persona que viene mucho a los centros NaturalSlim o que ha comprado mucho el libro del metabolismo pues son personas que tienen un cuerpo gordito que pueden ser obesidad, ¿verdad?, y muchas veces diabetes. Entre los diabéticos se sabe que el 85% de los diabéticos están sobrepeso. Eso es la estadística oficial según la Asociación de Diabetes Americana, ¿no? Así que obesidad y diabetes andan de mano en mano, es como un matrimonio, andan de mano en mano. Ahora, estas personas cuando tienen obesidad y diabetes van a tener mucho hongo cándida. ¿Por qué? Pues van a tener mucho hongo cándida porque estos cuerpos tienen mucha glucosa, comen mucho carbohidrato, tienen mucha glucosa y a la vez mucha glucosa como eso es lo que come el hongo que es un tipo de azúcar pues tienen mucho hongo. Ahora, usted dirá, ah, pero ¿cómo es posible que ahí venga gente bien flaca, bien delgada, ¿no?, que también estén llenos de cándida. Pues sí, están llenos. La razón por la cual una persona es bien, bien delgada tiene que ver con un factor hereditario que hace que el páncreas de su cuerpo produce poca insulina. Este páncreas de acá produce mucha insulina y como la insulina es la que engorda, pues se refleja. Cuando este come un pedacito de pizza se pone así de gordo. Cuando usted se come la pizza entera se queda flaco. Pero básicamente es porque como este cuerpo produce poca insulina, de forma natural reacciona con poca insulina pues no engorda, no puede engordar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Eso no quita que este flaco, esta flaca o esta persona delgada va a tener mucha cándida. ¿Por qué? Porque tiene, puede llegar a tener alta la glucosa, lo único que su cuerpo no puede convertir esa glucosa en grasa por falta de insulina. Si tiene mucha glucosa porque come mucho pan, mucha harina, mucho arroz, mucha papa, mucho dulce, cajeta, lo que sea, automáticamente va a tener mucho hongo. El hongo viene mucho, fíjense. Hay una cosa que debe saber sobre el hongo cándida. Se llama cándida y vamos a ponerle su apellido. Se llama albicans. Albicans viene de la palabra albino que quiere decir blanco. En latín viene de blanco. Así que es un hongo blanco. Eso que le sale a los niños en la lengua, que por acá en Puerto Rico le dicen sapo, que es que son unas manchitas blancas que le sale en la lengua a los niños chiquitos, eso es cándida. Eso que le sale muchas veces a una mujer que está dando el seno a su bebé, que se le pone el pezón blanco, es cándida. El hongo cándida es blanco, es blanco como un papel. De hecho es un blanco tan brilloso que parece que el cuerpo le hubieran echado talco por encima, un talco blanco, ¿no? Si usted ve una autopsia de un cadáver de una persona gordita o diabética, lo va a ver por dentro forrado de blanco. Esos órganos no son de ese color, son color morado, color como rojizo, color crema, pero no. Cuando usted hace una autopsia, yo he visto de eso y de una persona bien gordita o diabética, eso por dentro del cuerpo está completamente forrado de blanco. ¿Por qué está forrado de blanco? Porque está lleno de hongo cándida, porque si usted coge un espécimen va a ver que eso es hongo, porque si el cuerpo estaba bien gordito y tenía mucha glucosa, pues va a tener mucho hongo cándida porque eso es un órgano, es un organismo que es un parásito oportunista y si le echan mucha azúcar, mucha glucosa, mucho pan, mucha harina, él va a sobrevivir y se va a reproducir, ¿no? Ahora, el hongo cándida y el albicans, igual que los otros hongos, es un hongo, los hongos son saprocitas, saprocitas. Saprocitas, la palabra sapro, que es una palabra del griego quiere decir muerte, en otras palabras. Los hongos viven de las cosas muertas. Usted ve que un animalito se muere en el campo, en la finca, en algún sitio y automáticamente le empieza a salir un hongo. Usted ve que una planta o una fruta se empieza a podrir, le empieza a salir un hongo. El pan lo deja envejecer y le sale hongo, porque los hongos son saprocitas, los hongos básicamente viven de las cosas muertas, son parte de la naturaleza, del sistema de descomposición. ¿Qué pasa? Cuando una persona delgada tiene mucho hongo, lo que está pasando dentro de su cuerpo es que tiene muchas células muertas, tiene mucha glucosa, no engorda porque su párkeras no produce mucha insulina, pero hay muchas células muertas. Entonces a mí me llega mucha gente a los NaturalSlim, que son gente bien delgada. Dice, ¿qué usted puede hacer por mí? ¿Qué tú quieres mi vida? No, tú trabajas aquí con la obesidad. No, es que tengo el cuerpo lleno de hongo, tengo sinusitis, tengo migraña, tengo picor en la piel, tengo flujo vaginal, tengo ardor al tener sexo, tengo alergias de todos tipos, me molestan los olores, tengo sabor a metal en la boca y tiene toda la lista de todas las manifestaciones del hongo cándida. Si usted mira el libro El Poder del Metabolismo va a ver que el hongo cándida, un capítulo que se llama Candida albicans, la epidemia silenciosa, en ese capítulo se dan las 22 manifestaciones que tiene el hongo cándida, son 22. Yo tengo gente que me ha marcado 19, 21, 18, o sea que son personas cuyo cuerpo está forrado de hongo. A veces me llega una persona bien delgada llena de hongo. Entonces nadie está exento de esto. Si usted abusa los carbohidratos y no cuida la salud y no cuida el metabolismo, el hongo se lo va a comer y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.